Hola a todos. Soy Valkatras100. Este vídeo es para todos los participantes del torneo, Locuendo 2015. Bueno, primero que nada, tengo que disculparme con ustedes por durar mucho tiempo sin subir este vídeo, el problema es que también soy humano y tengo muchas cosas que hacer, pero bueno. Somos 40 participantes, les contaré cómo será la dinámica, todos subirán su vídeo. Pasarán solo 20 a la siguiente ronda, así que tendrán que hacer su mejor esfuerzo para no quedar fuera. Cuando ya tengan su vídeo terminado, comentarán en la caja de comentarios. Ya terminé mi vídeo. Para así entrar a su canal y mirarlo. Ojo. En su vídeo tiene que decir el título que es para el torneo, ya después si quieren lo quitan. Pero antes que eso, para los participantes que faltan enviarme su vídeo de presentación, tienen hasta dos semanas para entregarlo si no quieren quedar fuera. Sé que algunos ya me enviaron su vídeo, pero por favor vuelvan a comentarlo, ya que algunos se me perdieron. Todos tendrán 3 semanas para subir el vídeo, y para este mes que viene subiré la siguiente ronda. Y bueno, eso es todo, sé que el vídeo fue algo corto, pero solo es para avisarles, la siguiente ronda será más larga. Adiós.